Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en este momento en la urbanización La Paz, frontera entre la parroquia El Paraíso y La Vega, compañía de nuestra querida hermana, alcaldesa Erika Faría, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, compañera Caril Berto, presidenta de Gas Comunal, las autoridades locales de Gas Comunal y nuestras voceras del Poder Popular de la parroquia Sucre, Lely Fuentes. Y tenemos también la vocera de la parroquia La Vega, Sirleidy Rodríguez, aquí con nosotros, compartiendo esta importante noticia que le estamos dando al pueblo de Caracas, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro. quien ha probado importantes recursos en medio de esta brutal guerra multiforme contra el pueblo de Venezuela y contra las víctimas de esta guerra del Imperio Norteamericano. Bueno, y gracias a la inventiva de la Fuerza Trabajadora de Gas Comunal, mire esta maravilla. Unidades móviles para el equipamiento del gas doméstico, de manera itinerante. El gas llega a la casa de los venezolanos, de los caraqueños, de las caraqueñas. Estas unidades van a estar itinerantes en las 22 parroquias de Caracas, tomando como priorización, de acuerdo a las recomendaciones de la compañera alcaldesa, de Naúm Fernández, la parroquia Sucre, que hemos ya definido 19 ejes de acción para todas las actividades que se realizan en esa parroquia populosa de Caracas, y garantizar el suministro de 174.000 cilindros, así como también 30.000 cilindros en la parroquia La Vega, que también se han definido territorialmente sin cohejos. Esto nos va a permitir a nosotros que cada unidad móvil de las tres que tenemos aquí tenga una capacidad de llenar 2.000 cilindros día. Es un trabajo normal de 8 horas. Pero si hacemos una jornada extraordinaria y vemos que hay un déficit importante en un sector determinado, bueno, estos compañeros de gas comunal están listos para trabajar a la hora que sea necesaria. Por eso que la patria los llama, ahí están presentes. Es importante destacar que esto va a aliviar mucho la capital del país en el suministro de gas domésticos. Se están georreferenciando todos los centros de suministro de gas. También la reubicación, georreferenciación de la flota menor. La flota mayor que va pegada a la unidad móvil, como esta que está aquí, que tiene capacidad de 40.000 litros de gas licuado de petróleo. Y eso va a permitir que nosotros podamos satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. En medio de las adversidades, bueno, nosotros y la inventiva de la Fuerza Trabajadora, bueno, salimos al paso a esta adversidad. ¿Qué dice la compañera? Sí, ministro y vicepresidente, estamos muy contentos acá en Caracas porque esto que usted nos está anunciando el día de hoy es una gran victoria, es una victoria bicentenaria para atender, como nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, las necesidades principales de nuestro pueblo. Yo quiero rápidamente decirle, ministro, que con el apoyo de nuestra hermana Carila, quien saludo con mucho cariño y admiración, además de nuestro poder popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el sistema de fuerza, hemos desarrollado un plan especial de saturación a las parroquias Pastora, Sucre, La Vega, Antímano y la parroquia El Valle. Ahí hemos logrado estabilizar la distribución del gas doméstico y, bueno, ese mismo ejemplo lo vamos a llevar a los 119 ejes de gobierno revolucionario y es como usted lo ha dicho, hemos trabajado de día, de noche y de madrugada. En estas jornadas hemos distribuido cerca de 70.000 cilindros fuera de lo que es el sistema ordinario de distribución y, bueno, tenemos un responsable por cada eje, por cada organización del sistema de fuerza para cumplir con la meta de satisfacer, como lo ha orientado el presidente, las necesidades de nuestro pueblo y, bueno, esta es una de las necesidades más sentidas en la ciudad de Caracas. Así que muchas gracias, vicepresidente y ministro, por esta extraordinaria noticia que vamos a celebrar hoy en los barrios, en las calles, comunidades y ejes de la ciudad de Caracas. Bueno, sí, gracias, compañera Erika Faría. El presidente nos ha instruido a estar muy atentos y a hacer seguimiento a todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Ayer hicimos una importante reunión con todo el equipo de trabajo de la ministra Evelyn Vázquez para hacer un plan especial para la región capital que lo denominaremos Plan Huaycaipuro para atender también todas las necesidades de el vital líquido del agua a la región capital y, bueno, el sistema eléctrico también avanzando en ese plan especial de atención al sistema eléctrico nacional en la región capital. Vamos a seguir avanzando, seguir cumpliendo con todo el pueblo de Venezuela en el área de servicios públicos en este año 2021, que es el año bicentenario de la batalla de Carabobo. Todos los días son de Carabobo y todos los días tenemos que concentrarnos en lograr las victorias para el beneficio del pueblo venezolano. Así que, señores, felicitaciones a los trabajadores de gas comunal. Avancemos, avancemos y sirvamos, seguimos sirviendo al pueblo de Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.